hola a todos bienvenidos al canal soy Patria y hoy os traigo un nuevo reto a construir en esta ocasión os voy a retar a que decoréis una casita de campo lo primero de todo es que hay límite de dinero tenéis como máximo 150 mil simoleones no es una casa muy grande que haya que amueblar mucho o que os vaya a pedir cosas muy caras así que yo creo que es un límite que está bastante bien y las cositas que pido que tenga es un huerto grande o pequeño como queráis pensando que pues los sims que vivan en esta casa les guste mucho la jardinería o se dediquen a cultivar no también quiero un exterior cuidado con mucho verde bonito podéis poner estanques vallas o piscina en lugar de estanque como queráis no pero que tenga un exterior que llame la atención luego lo que es dentro de la casa sólo es necesario una habitación que sea doble para por ejemplo un matrimonio o un sim solo pero bueno que sea doble y en la parte de arriba la casa tiene también un baño y en la parte de abajo como veis es muy pequeñito no tiene muchas habitaciones así que bueno podéis distribuir como queráis una cocina un salón comedor eso como queráis vale sí que no se pueden modificar las paredes las escaleras ni el tejado con modificar me refiero a moverlas un cuadrito más acá o más allá eso no se puede hacer ni paredes ni escaleras ni tejado pero si le podéis cambiar los colores los tonos de los tejados o las escaleras también las podéis cambiar por otras pero tienen que estar ahí donde están vale y bueno en esta ocasión no se puede utilizar contenido personalizado porque digamos que esta casa se va a centrar más en lo que es el exterior y luego en el interior pues que sea una casa pues como acogedora no la típica casita de campo que es así como cálida entonces aunque no se puede utilizar contenido personalizado podéis utilizar pues a trabajar el pack de día de spa el pack de acampada cocina divina y fiesta glamurosa es decir todo menos el pack de accesorios de el patio de ensueño no y porque todavía no lo tengo y estoy dudando si lo voy a comprar o no pero por ejemplo el pack de acampada si lo tenéis pues seguramente podéis utilizar varias cositas y bueno el plazo para subirlo a la galería es hasta el 20 de septiembre como siempre dejo tres semanas para que es de tiempo a todos recordar ponerle la etiqueta de a construir 5 en la descripción cuando lo subís a la galería vale para que yo lo encuentre y luego podáis participar todos y bueno pues no hay más requisitos si tenéis alguna duda como siempre me la dejáis en los comentarios o me las preguntas por las redes sociales como queráis ahí os las dejo y bueno nada más espero que participéis todos que os pongáis a construir la verdad es que participáis mucho en este en estos retos de a construir lo cual me encanta así que suerte a todos y nada más nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto